Mi hermoso amigo, te deseo un próspero 2024, 12 meses de salud, 52 semanas de felicidad, 365 días alegres, 8,760 horas vibrantes y 525,600 minutos llenos de amor. Para los buenos momentos, te deseo humildad. Para los malos, esperanza. Para cada día, una ilusión. Y para siempre, felicidad. Todo eso te deseo para el 2024. Te mereces todo esto, y más. Que este año nuevo que comienza, llegue a ti lleno de esperanzas, alegrías, amor y muchas bendiciones. Mereces toda la felicidad del mundo. Mucho amor te deseo en este nuevo año. Que puedas amar a quien te ama. Abrazar a quien te sana. Que te quieran con ganas, también en las mañanas, o cuando llegan las malas, cuando se te enredan las alas, cuando más necesitas el amor. Que tus días se llenen de luz, y tus noches de sueños. Que la vida te sonríe siempre, y que en tu corazón solo reinen la paz y el amor eterno. Estos son mis deseos para ti, mi bello amigo, en este nuevo año. Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños. No dejes que nadie te quite tus sueños y tus ilusiones. Lucha cada instante de tu vida. Un nuevo año con mucha alegría, viajes, éxitos y salud. Tú solo te mereces cosas buenas, de corazón, como te las deseo yo. Para este nuevo año, piensa que ya lloraste, ya sufriste y te deprimiste bastante. Ahora, vuelve a ser tú, vuelve a vivir por ti, vuelve a luchar por tus sueños, y vuelve a sonreírle a la vida. No te dejes robar la sonrisa, ni la esperanza. Que no te falten jamás las ganas de creer. Hay alguien en el mundo que te quiere simplemente por lo que eres. Te mereces un año lindo, llenos de triunfos y de victorias. Lleno de cosas buenas y de felicidad. Un año así, te deseo yo. Muchos logros y éxitos te deseo este año que comienza, y mucha felicidad. Los cambios que necesitas, no los trae la magia del año nuevo. Los cambios, llegan cuando tú decidas que quieres cambiar. Este año que terminó, gané. Perdí. Reí. Lloré. Amé. Sufrí. Pero sobre todo, aprendí. Aprendí que todo lo anterior, forma parte de vivir y ser feliz. Busca siempre ese rayo de sol y de esperanza, para no rendirte nunca, incluso en los días más tristes. La felicidad, llega cuando uno deja de quejarse por los problemas que tiene, y empieza a dar las gracias, por los problemas que no tiene. Mi bello amigo, si la noche está oscura, y no puedes ver las estrellas en el cielo, sé una pequeña estrella, para quien esté cerca de ti. Llénate de fe, porque la fe, siempre se ríe de lo imposible. Recuerda que cada amanecer, siempre es una promesa, no importa que haya pasado ayer, hoy, vuelve a salir el sol, hoy, puedes comenzar de nuevo. Para este año, te deseo toda la felicidad del mundo. Que tus sueños se hagan realidad. Que no te falten los amigos. Que te sobren los amores. Y que tengas dinero, salud y mucha prosperidad. Que este año que inicia, te asombre con su generosidad, te sorprenda con su prosperidad, y te maraville con su abundancia. Ojalá así sea. Te deseo un nuevo año con nuevos sueños, nuevas metas, y con mucha fuerza y suerte para lograrlo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Este año, haz que tus sueños comiencen a cumplirse, lucha por ellos, enfrenta tus miedos, y apóyate siempre en ti. Un lindo día te deseo hoy, y un feliz nuevo año. Ten presente que el único requisito para ser feliz, es estar con vida. Aprovechala. Que este año seas feliz, que no te falte nada, que creas en ti, y que sientas que te mereces todo lo bueno que el universo tiene para ti. Este es mi deseo para ti. Este año, es un buen año para enmendar sueños rotos, fracasos y desilusiones. Que hagas realidad todos los planes pendientes, y obtengas la felicidad que te mereces. Solo le pido a la vida, que te conceda un año nuevo con salud, libre de preocupaciones, y lleno de bendiciones. Te lo mereces. Este nuevo año vístete de vida. Vístete de sonrisas. De esperanzas. Vístete de ganas de vivir y de ser feliz. Y eso que tanto ansias, lo obtendrás. Para este año, te deseo que llegue a tu vida la persona correcta, y que sea tan perfecta como la deseaste. Verás que valió la pena, todo el tiempo que esperaste para ser feliz. Te recomiendo una dieta para este año que comienza. Cero pensamientos negativos. No a las personas envidiosas. Y elimina de tu vida, todo lo que te quite la sonrisa. Sigue esta dieta, si quieres ser feliz. Te deseo para este año, mucho amor y viajes, y amor y más viajes, y amar viajando, y andar viajando en el amor. Que todo eso se haga realidad. Solo le pido a la vida, que en este año, ojalá te enamorares de alguien que te deje ser tú, en todos los sentidos. Que todo lo bueno del universo te envuelva, y no se separe de ti, en este año que comienza, y en toda la vida. En este nuevo año, aprende a perder amigos, amores o historias, si es necesario. Deja de insistir con lo que no pudo ser, con lo que ya no es, y con lo que nunca va a ser. Para que puedas ser feliz, más que otra cosa, debes de aprender a quererte. Gracias por regalarme tu amistad este año que termina. Gracias por dármela sin pedirla, sin esperarla y sin merecerla. Ha significado mucho para mí. Gracias por haber compartido conmigo el año que terminó. Espero que me permita seguir teniendo tu amistad, en el nuevo año que comenzó. En este nuevo año, sé lo suficientemente fuerte, como para alejarte de lo que te está lastimando, y sé lo suficientemente paciente, para esperar lo que mereces. Dale más abrazos y besos a la gente que de verdad te quiere, cada vez que puedas. No escondas tus alas en este año que acaba de comenzar, extiéndelas, coge fuerza, vuela, despacio, con ritmo, sube, baja, planea, vuela lejos, pero nunca te detengas. El amor, lo cura todo. ¿Sabes amigo mío? Nadie está a salvo de las derrotas, pero es mejor perder algunos combates en la lucha por tus sueños, que ser derrotado, sin saber siquiera por qué se estás luchando. Aprende a hacer lo que te hace bien, sin miedo a que dure poco, sin miedo a que no resulte tal y como esperabas. No es la gente feliz la que agradece, es la que agradece, la que se gana el ser feliz. La vida no da muchas oportunidades. Cuando aparezca alguien que valga la pena en tu vida, agárralo bien fuerte y no lo dejes ir. No cuentes las noches perdidas en el año que terminó, cuenta los amaneceres que te faltan por vivir, en el nuevo que comienza. Tienes todo un tesoro por delante, vívelo. A veces, estar en paz, es mejor que tener razón. No temas dar el primer paso, aunque no siempre veas toda la escalera. Prefiere a las personas que te llenan el alma, en vez de aquellas que sólo ocupan espacio en tu vida. No existe el amor fácil. El verdadero amor es difícil, hay que construirlo a diario y sudar, para mantenerlo a flote constantemente. Tu vida mejora cada vez que dejas entrar a algunas personas. Pero mejora mucho más, cuando haces que salgan otras. En tus fracasos, siempre tendrás dos opciones, que sean un mal recuerdo, o que sean una gran lección. Inténtalo una y otra vez, hasta que el miedo te tenga miedo. Sueña para este nuevo año todo lo bueno y lindo que deseas, sin importar cuán grandes sean tus sueños, lucha por ellos. A veces, no es posible estar alegre, pero siempre podemos estar en paz. No permitas que tu felicidad dependa de alguien, porque si es así, tendrás un camino difícil de recorrer. Lo más grave en la vida, no es cometer errores, es no seguir intentándolo, por temor a repetirlos. Si tu felicidad depende de alguien más, tendrás un camino difícil de recorrer. Si el enemigo quiere verte cabizbajo y triste, yo quiero verte con la cabeza erguida, alegre y feliz. Todos pueden juzgarte, pero nadie sabe con lo que peleas en silencio, así que sonríe, levanta tu mirada y continúa. Fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra. Fe es sentir paz en el corazón. Conocer a otros es inteligencia, conocerte a ti mismo es la verdadera sabiduría. Controlar a otros es fortaleza, controlarte a ti mismo es el verdadero poder. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. Cuando te duela mirar hacia atrás y te dé miedo mirar hacia adelante, mira hacia la izquierda o la derecha y allí estaré a tu lado. Aunque la vida no sea la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. Esta noche solo te pido una cosa. Mira hacia el cielo y cuenta todas las estrellas que hay en él. Esos son todos los buenos deseos que te mando yo para este próximo año. Tengo mucha suerte de haber compartido este año contigo. Gracias mi bello amigo. Si en el año viejo no pudiste lograr tus metas, nada pierdes al soltarlo. Nuevo es el año. Nuevas son las esperanzas. Nuevos son los propósitos. Nuevos son los espíritus. Y nuevos son mis cálidos deseos, solo para ti. Que tengas un año nuevo espectacular. Celebra la vida, ríe y deja reír. Alza tus sueños, más alto que tus obstáculos. Tus sueños no deberían caer en un saco roto. Levántate, lucha por tus sueños, haz lo que te propongas, realiza tus sueños, ponte metas, cree en ti, tú puedes lograrlo. Mientras haya vida y voluntad, todo es posible. Ve por tus sueños y hazlos realidad. Cada vez que estés molesto por algo, pregúntate. Si fueras a morir mañana, ¿valdría la pena perder tu tiempo hoy, estando enojado? Hay gente que te inspira. Hay gente que te agota y agobia. Elige tu gente, con cuidado. Si vas a mirar atrás, que sea para recordar cómo llegaste hasta donde estás, nunca para volver. Todos los días son bellos, si te levantas con ganas de vivir. Inténtalo una y otra vez, hasta que el miedo te tenga miedo. Yo, entendí que en la vida, hay altos y bajos. Que no todo es blanco y negro. Que después de la más horrible tormenta, viene la calma. Que después de la oscuridad, hay un amanecer. Y si todo a tu alrededor está en tinieblas, si tu corazón está desesperado, no olvides jamás que eres luz, y que puede iluminar el camino más oscuro, tú eres poder. La vida, nos da la felicidad en pedazos y por momentos. Si esperamos la gran felicidad, alguna felicidad enorme y absoluta, se dejan pasar, o no se aprecian, las pequeñas felicidades, las únicas que existen. La plegaria más grande, es ser feliz por nada. Es agradecer por poco. Es amar hasta quien no nos ama. Respetar límites, miedos y las diferencias. Es perdonar ofensas y errores. Es tener los ojos hacia el sol. Es tener el corazón tranquilo. Es llevar una semilla de esperanza, donde la flor de la vida ya se secó hace tiempo. La mejor plegaria, no se hace arrodillado, es la que la gente hace sonriendo. La felicidad está ahí. Un café con amigos. Despertarse con un beso. Un consejo de tu padre. El cuídate de tu mamá. La vida te romperá las ilusiones, y a pesar de eso, deberás seguir soñando. Porque si no te ilusionas, si no suenas, si no amas, qué clase de vida estarás viviendo. Mi bello amigo, puede que una mañana te levantas, y te das cuenta de que no se va a poner más fácil. De que no hay una vía rápida, no hay una salida de emergencia, sino, sólo un montón de escalones, que te llevan a pisos desconocidos. Y toca caminar, incluso en los días que te sientes cansado y sientes que no puedes más. Especialmente, en esos días, toca caminar. Así que, abrázate al dolor, porque que cuando menos te des cuenta, el tiempo te enseña a volar de nuevo. ¿Quién dijo que volver a empezar es motivo de vergüenza? Volver a empezar, mi hermoso amigo, es volver a soñar, es renovar la esperanza, es volver a vivir. No aceptes, no permitas, no te resignes a pasar por esa vida, sin intentar ser feliz. Y sobre todo, no te rindas. Nunca te sientas mal por tomar decisiones que molesten a otras personas. Tú, no eres responsable por su felicidad. Tú, eres responsable por tu felicidad. Los pájaros nacidos en una jaula, creen que volar es una enfermedad. Cuando dejes de temer a tus vacíos, ya no sentirás el impulso de llenarlos con cualquier cosa. No te enojes. Recuerda que la gente no te hace cosas. La gente hace cosas, y tú decides si te afectan o no. No hay un problema que no tenga para ti un regalo entre sus manos. Cuando entendemos que no debemos huir del dolor, sino, buscarle soluciones, ese dolor se transforma en esperanza. Quien logra descubrirse a sí mismo, nunca vuelve a depender de la opinión de los demás. Solo se tiene miedo, cuando no se está de acuerdo con uno mismo. Entrégale a la vida, lo que deseas recibir. Si quieres amigos, entrega amistad. Si quieres cariño, entrega ternura. Si buscas felicidad, haz feliz a los demás. Agárrate fuerte de tus sueños, no te dejes caer y que la realidad te ahogue. No te daña lo que te falta, sino, la obsesión por lo que tú piensas que necesitas. Vive el día de hoy, como si ayer era el último día de tu vida, y hoy no esperabas poderlo vivir. Deja de quejarte que la vida es dura, que es cruel y muy injusta. Levántate y pelea. La vida es de valientes, y quejarse es de cobardes. Aunque no lo creas, tú puedes ser lo que piensas. Si crees que no puedes, no podrás, aunque tengas la capacidad. Si dices yo si puedo, y lo decretas, podrás hacer lo que te propongas. Cuando descubras el poder de tus pensamientos, tu vida cambiará para siempre. El primer paso no te llevará donde quieres ir, pero te sacará de donde estás. Cada vez que amanezca, piensa que tu vida acaba de comenzar. No sueñes solo en la noche, sueña todos los días, sueña para vivir. No sientas vergüenza por usar ropa que no es de marca, no tener el último celular, o andar en un auto viejo. Vergüenza es aparentar ser alguien que no eres. Hazte un favor, sé feliz. No con nadie, sino contigo mismo. Valora tu compañía de vez en cuando, y disfrútala. No caigas en la tentación de pagar ojo por ojo, mejor vive en paz, porque todo vuelve. Algunos le dicen karma, otros le dicen Dios. Aunque creas que tienes derecho, no hables mal, no trates de hacer daño, ni tomar venganza con nadie. Mejor perdona y libera tus sentimientos negativos, para poder vivir sin amarguras ni recelos. Deja que la vida se ocupe de quien te hizo daño. No sufras por lo que te falta, hasta que hayas disfrutado bien, de todo lo que tienes. No es fácil ser feliz, pero imposible, tampoco. Mientras haya vida, es posible. Mientras existan fuerzas para luchar, puedes lograrlo. La vida, cambia a las orugas por mariposas, a la arena por perlas, y al carbón, por diamantes, usando tiempo y presión. Ella también está trabajando en ti. Vuélvete tu propio motivo para salir adelante, la razón para triunfar. Eres el héroe de tu propia historia, no dejes de luchar por tus sueños. Si lo intentas, puedes perder o puedes ganar. Si no lo intentas, ya perdiste. Tus sueños son posibles. Aceptarlo, es el primer paso para poderlos alcanzar. Intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo. Convierte tus problemas en retos y no en obstáculos. Deseo que tu único vicio, sea el de salir adelante, y tu única adicción, sea la de triunfar. Si hace falta llorar, llora un ratito, pero después, seca tus lágrimas y sigue adelante. Nadie se hizo fuerte sin derrotas, ni fracasos. Son la mejor escuela. Borra de tu mente el no puedo, y reemplázalo por nada es imposible. El único responsable de tu felicidad, eres tú. Deja de darle a los demás, el poder de controlar tu sonrisa, tu valor y tu actitud. Lo que otras personas piensen de ti, es su realidad, no la tuya. Sea agradecido por todas las personas difíciles en tu vida, y aprende de ellas. Ellas te muestran exactamente, como tú no quieres ser. Con el tiempo, nos damos cuenta que en la vida es inevitable equivocarse, y, que por suerte, el amor está para curarse. Vete, pero si no puedes irte, no te quedes esperando lo que no ha sido, porque nunca lo será. La felicidad llega cuando uno deja de quejarse por los problemas que tiene, y empieza a dar las gracias, por los problemas que no tiene. La fórmula de la felicidad, son todas esas cosas invisibles a los ojos, que al mezclarse llenan el alma. No esperes toda la semana que llegue el viernes, y todo el año que llegue las vacaciones, porque terminarás esperando toda la vida que llegue la felicidad. Siempre que digas lo que no quieres decir, que hagas lo que no quieres hacer, sentirás lo que no quieres sentir. Si un amor te aprieta o te ahoga, no es de tu talla. Enamórate de alguien que no te haga pensar que el amor es difícil. Si a la vida le quitamos las locuras, las risas, y los ratos divertidos, se convierte en un documental. La vida es así, te caes, te levantas, y te vuelves a caer. Pero si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad, ya te has hundido. Cuando menos te esperes, llegará alguien a tu vida, que te enseñará que con los pies en la tierra, también se puede volar, y entonces, la vida se volverá de color rosa. Y si alguien aparece para acompañarte en la vida, será para compartir la felicidad que ya te pertenece, nada más que para eso. Recuerda que antes de conocer a esa persona, que ahora dices que no puedes olvidar, eras muy feliz. ¿Qué haces mendigando la libertad, que siempre ha sido tuya? Esa persona, no te robó tu felicidad, solo la interrumpió. Hoy he comprendido, que si yo no me quiero, nadie podrá quererme, como de verdad me lo merezco. No son las personas quienes nos molestan. Somos nosotros que nos molestamos por lo que las personas dicen, hacen o dejan de decir o hacer. Por eso, amigo mío, la solución a las molestias, y el poder para no molestarnos, está dentro de nosotros. No es lo mismo hacerlo posible, que hacerlo posible. De ti depende. Si te cansas, descansa, pero sin renunciar. No triunfa a quien no tuvo momentos difíciles, triunfa a aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Si surge un deseo, una fantasía, un sueño, también surgirá una forma de alcanzarlo. Si hay algo realmente importante para ti, lucha por ello con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Mientras haya vida, siempre podremos lograr cualquier cosa, alcanzar a cualquier meta, hacer realidad cualquier sueño. Cada vez que pienses en rendirte, piensa en esas personas que están esperando verte caer. No te rindas. Detrás de las nubes grises, siempre hay un sol brillando. Es solo cuestión de tiempo que vuelva la luz, y que las sombras desaparezcan. Decídete sin miedo, no temas equivocarte, peor es no decidirse. Atrévete a comenzar de cero otra vez, a pesar de los años, a pesar de los daños. Atrévete. Camina como si nunca hubieras tropezado, ama como si nunca te hubieran traicionado. No te rindas, cada dificultad es una oportunidad disfrazada. Aprovechala. No pidas permiso para volar, las alas son tuyas, y el cielo no es de nadie. Todo lo que has conseguido, no fue suerte, ni casualidad, solo fue esfuerzo, constancia y sacrificio. Deja que hablen y que opinen, pero tú, sigue luchando por lo tuyo. Da el primer paso ya. Puede que no te llevará a donde quieres ir, pero te sacará de donde estás. Sabes que estás en el camino correcto, cuando pierdes el interés por mirar atrás. Lo que hoy son caídas, mañana las recordarás como experiencias. Si ayer no pudiste ser feliz, inténtalo hoy. Por suerte, hay revancha todos los días. Si buscas a alguien que pueda cambiar tu vida, échale una mirada al espejo. No esperes por la suerte, la casualidad o al destino. Anímate y lucha por lo que quieres en tu vida. Ánimo. Tú puedes, si crees que puedes. Deja de pensar en lo que te falta y aprecia lo que ya tienes. Cree en ti mismo. No tienes otra opción para triunfar, no existe. Aplaude cada día tus pequeños logros, no importa si son pequeños, importa que son solo tuyos. Mi meta cada mañana, es ser un poquito mejor que ayer. No odies a las personas que sienten envidia de ti, respeta su envidia, porque ellas piensan que tú eres mejor. Agradece de antemano, por los que llegarán en este nuevo año a mejorar tu vida, pero agradece también, por los que se fueron y la hicieron aún mejor. Este año, no tengas miedo a expresar lo que sientes, ya sea amor, amistad, odio o rencor. Tragarte tus sentimientos, enferma. Apréndete a quererte en este nuevo año, y no estés para cualquiera. Amor no es alguien. Amor eres tú, lo que das y cómo te entregas. El mundo que murmure, mientras tanto tú, quiérete. Amor, salud, paz y felicidad, son mis cuatro deseos para ti en este nuevo año. Sé que la vida te los concederá, porque lo mereces, y porque se lo pido con toda sinceridad, para ti. Que este nuevo año, acumules miles de historias para contar y recordar, y no cosas para presumir y mostrar. Soy Jorge. En este nuevo año, mi bello y querido amigo, no puedo hacer otra cosa, que desearte mucha felicidad, que la vida de ti se enamore, y la suerte te regale todo de lo que te antojes. Gracias por acompañarme este año, también. Gracias por ver el video. Gracias.